Acercamiento ahora con el gobernador electo, Rubén Rocha. Tenemos planeado hacer un acercamiento, pero no quisiéramos verlo de una manera independiente por delegación, Canasintra, a nivel estado. Estamos coordinándonos para poder, si podemos, hacer un acercamiento estatal, ya que los intereses son comunes y poder hacer una buena alianza estratégica de participación entre los sectores empresariales y el gobierno entrante.